El Centro Inade de Guararén, la provincia de Los Santos, ofrece una gama de cursos que conectan con el mercado laboral de la región, entre ellos, hotelería y turismo, inglés, mecánica automotriz, metalmecánica, modistería y textil, evanistería y tapicería, agropecuario, artesanías, belleza y estética. Inscríbete gratis a través del teléfono 994-4174 y adquiere una herramienta para la vida. ¡Gracias!